Hola amigos, bienvenidos a mi canal Esqui Español, conmigo vais a aprender el español fácilmente. No olvidéis de seguirme en las redes sociales siguientes. El pretérito perfecto, ¿sí? Per la video yo racionamos lo fácil, composé en español, ¿sí? Sabéis que en español tenemos tres pretéritos, el pretérito indefinido, el pretérito perfecto y el pretérito imperfecto, ¿de acuerdo? El pretérito perfecto expresa acciones basadas ocurridas en el pasado y que perduran en el presente. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No es nada. Ahora, en grosso modo, el pasado es el pasado, el pasado es el pasado el pasado es el pasado perfecto. D'accord? Ya que el pasado es composado de dos verbos. Ahora, el pasado pasado es expresa una actividad, una actividad, con el pasado, que se presentan en una manera de hacer. D'accord? Por ejemplo, vamos a enseñarles un poco de tiempo para decirles como esto. Este es el año que se lleva el baque. Este año que se lleva el baque. En 2022 se lleva el baque. Sí. No es en 2022. Pero vamos a decir que se lleva el baque en janvier. Vamos a tener. D'accord? Entonces, el pasado es compuesto el pretérito perfecto en experiencia expresa acciones pasadas que tienen relación con el presente. D'accord? Por ejemplo, el mérido, el baque. Pero no se va a pasar la semana. No se va a pasar la semana. No se va a pasar el baque. No se va a pasar el baque. D'accord? La semana pasada, yo estoy malada. Ok? Entonces, el tiempo que tenemos que hacer este tiempo, generalmente, es el pasado que se lleva en español. El pretérito perfecto. El pretérito perfecto. Es composido de los verdos. El pretérito perfecto. Es composido de los verdos. El pretérito perfecto. Es composido de los verdos. El pretérito perfecto. 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 Dos y mis lab стоís bien. Y no puedes para. Es como este video. Es como este vídeo tienes que ver más fácilmente. Al La parte, yo, él, tú, as, él, él, ya, a, nosotros, hemos, vosotros, habéis, él, yo y él, ya, al. En el pretérito perfecto, una discapó el auxiliar haber conjugado en el presente de indicativo, plus el participación. Es que la conjugación está a ver, el presente de indicativo. C'est bueno, mette el salvaje. Ok, haber, el presente más el participación. El participación, ¿cuál es el participación? El participación es simple. Necesitamos un verbo, por ejemplo, ikhlas, v-a-er, como hablar. Ikhlas, v-a-er, ¿sí? Se tacha el a-erre y añadimos a-do. D'accord? D'accord? D'accord. 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 Bien, yo. Damer un rifle, el fal championship, el articulated E-er o I-erre, ¿sí? ¿E-erre o I-erre? Suprim el certa de es el a-erre o I-erre, ninguno íridó, ¿sí? Ni, ven, si hay una dirección erría o I-erre. Y Adelna le participe passé de verbes, ok? L'option grae de un nefmo. E hablado, e comido, e vivido, si? Y Adelna, el pretérito perfecto, si? Haber, le présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. L'irta sub a, er, de lo agro, l'irta sub e, er, u, i, m, de lo, i, lo. Le professe débuta la vidéo. El pretérito perfecto es un tiempo que tiene relación con el presente, si? Donc, logiquement, hay indicadores de tiempo. Le professe débuta la frase. Baj tarifo, u ch men tiempo deiro, d'accord? Par exemple, el bac, la grammaire, y da ful kum des frases a la bejk bilik, c'est le passé. Mais u ch men pas sin der, vu que j'ai 3 passés a, a apprendre. Donc, duc hana y natikum des indicateurs de temps. L'irra bihom, ki chufu, hadet indicateur, el indicador de tiempo, morren directamente del pretérito perfecto, si? El guaculum, es un tipo de tiempo que tiene relação con el presente. C'est un nombre de los preféros de tiempo que tiene relación con el presente. Los flees y se a los que les rayones son y natikum del pretérito perfecto. El guaculum, generalmente, el resto de tiempo de tiempo, es un tipo de tiempo que tiene relación con el presente. El guaculum de tiempo que tiene relación con el presente, si? los indicadores de tiempo hay indicadores de tiempo que nos ayudan a saber cuándo utilizar este tiempo hay tres pretéritos y para saber qué utilizar en una frase pasada que hay indicadores de tiempo este mes este semana este mañana por ejemplo este mañana he comido en la universidad Ahora tenéis un ejercicio para practicar y sobre todo entender bien y comprender bien esta lección. La corrección. Ahora llegamos al final de este video, espero que habéis entendido un poquito y no olvidéis sobre todo de seguirnos en las redes sociales siguientes. Adiós.